Hola y bienvenidos a este hermoso canal de YouTube, yo soy Ilan y hoy te voy a enseñar cómo entrar y salir del Blackside sin tener llave y no morir en el intento, vamos allá. Al iniciar la partida iremos al Blackside que se encuentra en el aeropuerto, caeremos encima de la torre de control y buscaremos la tirolina que está a un lado. A la izquierda de la tirolina encontraremos una banderita que vamos a utilizar como referencia. Saltamos e intentamos engancharnos en la ventana que está justo debajo de ella. Cuando logremos engancharnos, caminaremos hacia adelante y hacia el lado a la misma vez hasta que logremos entrar. Cuando logremos entrar, nutrimos todo el edificio, desde donde entramos hasta planta baja. Subimos de nuevo a donde entramos y aquí es cuando nuestro amigo junto a un helicóptero intentará rescatarnos acercándose lo más posible a las paredes que se pueda. Nosotros estaremos corriendo siempre hacia la pared, saltando y presionando el botón que utilizamos para montarlo en los vehículos. En algún punto lograremos entrar y saldremos exitosamente del Blackside junto a todo el dinero que estaba dentro de él. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo utilicen muy bien. No olviden dejar su like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de estos videos. Bye bye. Chau. Chau.